Sufrí unos problemas de salud por ahí, morí, reviví, y dije... Así de... Sí, así de... Así de grave fue. Así de grave fue. Y de repente me ve cansado y conectando el equipo y viendo que todo se escuche bien, y de repente ya es nada más diciendo, ay, este cabrón viene bien, sé yo. Y de repente, no, tres, dos, uno, y muy bueno, ya me cambia así como la actitud, ya es como otro chip. Entonces ya también todo esto se va como, pues, estudiando ya. Sí es padrísima la experiencia de hacer podcast, sí es padrísimo el que te inviten, el que vayas, el que te patrocinen, el recibir dinero, o sea, es padrisísimo, pero sí hay que aguantar, Vara. O sea, sí es, no nada más chingarle a lo que te corresponde como rol en el equipo. ¿Alguna vez has soñado con hacerte creador de contenido? ¿Sueñas con tener un podcast con tus amigos donde platicas tus anécdotas y tus aventuras? Pues bueno, quédate en este episodio de Charlas con Impulso porque hoy platicaremos con los chicos de Piso 3. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio que es Charlas con Impulso. Ya saben que aquí traemos a diferentes personalidades, pues del mundo de los negocios, con diversos proyectos, justamente para que nos platiquen de su experiencia creando lo que hoy en día han logrado a través de su trabajo, a través de constancia, disciplina, y que a ustedes les sirva de motivación para que entiendan y vean que las cosas se pueden lograr. No es fácil, obviamente, pero pues con esfuerzo y con dedicación se pueden lograr. Y bueno, un sueño que muchos tenemos y recientemente muchos soñamos y anhelamos con un trabajo así o hacer algo así es crear podcast, crear contenido, volverte youtuber, volverte podcaster, pero no es tan fácil como pareciera. También hay un trabajo arduo detrás de ello. Y pues bueno, hoy tengo el gusto de tener a tres invitados aquí en el foro de Enfoque Coyotl. Así que vamos a darle la bienvenida uno por uno. Está con nosotros Marta Espinosa. ¿Cómo estás, Marta? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, Oscar. Es un placer y un orgasmo estar con ustedes. Eso, eso me late. Después tenemos a Carla Arizmendi. ¿Cómo estás, Carla? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, donde nos estén escuchando. Qué gusto que nos estén invitando. La verdad es que es un honor para nosotros poder estar aquí con ustedes. Vamos a ver qué provecho nos sacan. Claro. Y por supuesto, el caballero entre las dos damas, Pancho Carretero. ¿Cómo estás, Pancho? Poncho Carretero. Poncho, ya te ando cambiando. Es que aquí tenemos un Pancho que, híjole, vino a ser... Nosotros antes también teníamos un Pancho. También, pero ya no está. Sí, ya, ya. Pasó lo mismo aquí. Ya fue. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Excelente. Pues, chicos, bienvenidos. Como les dije, ustedes juntos forman Piso 3. Cuéntenos un poquito para que la gente entienda qué es Piso 3, cómo nació, a quién se le ocurrió y qué show con todo eso. Híjole, Piso 3 es una idea y un proyecto desde hace dos años, dos años y... Dos años y medio. Sí, cachito. Este, híjole, todo comenzó un miércoles y me acuerdo que fue un miércoles porque apenas me lo recordó Valencia, que era nuestro anterior conductor. Ok. Este, y sufrí unos problemas de salud por ahí, morí, reviví. Y dije... Así de... Sí, así de... Así de grave fue. Así de grave fue. Ok. Y a la semana dije, híjole, la vida es súper corta y yo creo que yo no me puedo quedar con este sueño de crear algo, algo, hacer algo con mi vida porque me encanta la comunicación. Me fascina estar en compañía de mis amigos. Y yo dije, ah, pues un podcast. Entonces, yo tenía mucho miedo, la verdad es que tenía mucho miedo de este proyecto. Y un día le hablé a Poncho, me acuerdo. Le hablé a un Poncho, estaba inconvaleciente. Le hablé a él, le hablé a Valencia. Que él ya... Pues le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. Ya fue él. Ya, pero que ya no esté en la casa. Es muy buen amigo, es muy buen amigo. Y les marqué y les dije, oigan, se me acaba de ocurrir esto. Este, ¿qué pedo? Ojalá, necesito que me ayuden. No, que sí, Poncho le sabe más o menos a lo de las redes, a esto de la tecnología. Entonces, él es como nuestro... Nuestro operativo dentro de Piso 3. Ok. Y pues así, así, así nació. Excelente. Y pues quitarnos el miedo nada más para seguir con lo que queremos. Claro, fíjate. Lo que nos nace. Antes de continuar con ustedes, chicos, creo que... Marta, que tocaste un punto bien importante. Y aquí en Enfoque Coyote, la verdad es que todo el tiempo lo estamos reforzando y comunicándole a las personas. El miedo es tan cabrón que puede hacer que te paralices y te la pases toda tu vida queriendo hacer algo, pero por miedo no lo haces. Claro. Y qué... Yo lo digo, ¿qué necesidad tenemos de que nos pase algo así de fuerte como lo que te pasó? Para atrevernos a hacer las cosas, ¿no? Claro. Paco, que ya lo conocieron ahorita, también tiene una historia bastante buena. Y después se las vamos a compartir. Que justamente por miedo dejó de hacer muchas cosas que le apasionaban. Y cuando tuvo un encuentro cercano también del tercer tipo. Exactamente. Se animó a hacer las cosas y le fue súper bien. Estuvo a dos de elevarse. Sí. Y yo te puedo decir que eso fue uno de los episodios en su vida. Lo sé por todo lo que hemos convivido. Que hoy nos tiene aquí en Enfoque Coyote. ¿No? Entonces, la relevancia de superar esos miedos y de atreverse a hacer las cosas. ¿No? Bueno, yo baso mi vida realmente en una ideología o una metáfora, como lo quieran ver. De... Los miedos son como el miedo al aventarte del bungee, ¿no? O sea, la plataforma es de un metro y tienes a un güey atrás de ti que nada más te presiona tantita la espalda para que tú des el salto, ¿no? Sí, claro. Y puede... Hay de dos sopas. O no te avientas y pides que te bajen y te quedas con las ganas de... Y sí, me hubiera aventado. O te avientas, ¿no? Y a veces ya cuando te avientas puede ser la mejor experiencia de tu vida. Totalmente. ¿No? O sea, sí vas a sentir mariposas, pero el miedo dura únicamente... Y eso está comprobado, ¿no? O sea, dura únicamente 30 segundos. Claro. Pero depende de ti si lo prolongas, ¿no? Por supuesto. Y es que ya cuando te avientas, ¿qué haces? Ya no hay marcha atrás, ¿no? Ya no hay marcha atrás. O sigue su padre. ¡Regresenme! Ni moca la mitad. Bueno, una tercera se revienta la cuerda, ¿verdad? Pero bueno, mínimo lo intentaste. Es como en la vida también. Así es. O sea, digo, oye feo, pero te puedes matar cayéndote aquí afuera y te rompes la cabeza con una piedra, ¿no? Y te quedas con ganas de hacer mil cosas, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno. Exacto. Ese fue el inicio de Piso 3. Qué valientes escuchan Esperancitas, ¿eh? Pero yo me salí a un poquito distinto. Cuéntanos la verdadera historia. Fíjate. Para iniciar el programa, o sea, fue planeado como dos meses antes. Entre Marta Olinz y yo. Sí. Y empezamos a grabar cosas y Marta, es que no, es que no me gustó. No, es que dije esto. No, es que mi papá, ¿qué va a decir? No, es que mi mamá. Y hasta la fecha, de repente se pausa en... Es que... Lo vende mi mamá. Dice la... Dice... Dice mi mamá lo ve. Dice el chiste y de repente, perdón mamá, es que ya sabes, es el programa. Y justamente estuvimos grabando creo que como cuatro o cinco programas antes. Sí. Porque pues obviamente empezamos con un equipo... O sea, era un micrófono. Un micrófono normal. Un micrófono para un celular. Ajá. Y con el grabador de notas del celular. Ok. Y era así como que tenemos que estar girando el micrófono para que cuando alguien hablara... Te tocan. Sí, casi, casi. Y este... Y la mitad de la primera temporada fue así. Ok. Ya después nos hicimos de un equipo un poquito mejor y ya cada quien tenía su micrófono. Sí. Pero sí fue como una... Y ahora, perdón, la historia está chistosa porque hace muchos años, antes de que yo conociera a Marta, Poncho y yo tuvimos una idea de hacer un podcast igual. En ese entonces se llamaba... ¿Qué rollo con? Pero yo le tenía un pánico, o sea, un pánico escénico a las cámaras. A yo piqué a Poncho. No, hombre, me la pela. Pero... Así me amas. A todos. No, bueno, es que Poncho y yo tenemos una gran historia. Nos conocemos desde chiquititos. Secundaria, primaria, por ahí. Entonces, la verdad es que llevamos toda una historia de vida juntos. Este... De amigos, obviamente. Pero realmente sí, o sea, justo es eso. A veces te da miedo hacer algo solo. Sí. Pero hoy día que estamos, bueno, pues coincidimos en este camino de vida y realmente nos apoyamos entre todos de quitarnos el miedo, de decir, órale, aviéntate. Claro. O sea, yo empecé... Bueno, ahorita cuenta Poncho el trasfondo también de la historia. Mi historia en Piso 3 apenas comenzó el año pasado. Entonces, pues bueno, ahorita me tocará contar esa parte. Y fíjate, justamente también Poncho hacía una referencia muy buena que quiero retomar. O sea, que cuando queremos lanzar un proyecto, queremos hacer algo que ya lo traemos ahí con ganas, lo queremos hacer perfecto y a veces no salen. Porque nada es perfecto, ¿no? Es que yo soy así. Sí, claro. Tendemos a ser perfectibles, ¿no? Pero aquí decimos, mejor hecho que perfecto. Exacto. Porque si no, nunca va a salir. O sea, yo te puedo contar de miles de proyectos también que se quedaron en el cajón porque nunca llegaron a ser perfectos. Exactamente. Y sobre la marcha vas aprendiendo y a lo mejor la riegas y terminas enojado y dices, puta, esto no era así o no me gustó cómo quedó. Pero ya está. Sí. Yo soy muy corajuda. Prueba. Yo soy muy perfeccionista y es así de, es que tiene que salir así. O sea, de repente, pues con el que más peleó lo ves con Poncho. Porque yo soy como el más relajado. Las que más peleamos con Poncho. Pobre Poncho. Ya Carla se unió conmigo, ¿no? Pues es que realmente los hombres son como más valemadristas y demás. Y ella y yo sí somos súper perfeccionistas. Ajá. Y Poncho es así como, Carmen, si ahorita sale y yo, no mames, Poncho, tenemos que transmitir a las 10 y son 10 y cuarto, cabrón. Y luego digo, ay, güey, es que sí me paso, pero pues también tengo que meterle presión de alguna manera. Y si me permite, retomando lo del inicio de piso 3, nosotros le pusimos así, piso 3, porque queremos, o más bien nuestros temas, hablamos de mucho, hablamos de todo, pero son enfocados para la gente de treinta y tantos. Entonces, por eso piso 3 y pues tres personajes. Entonces, también. Que estamos ahí. Que estamos, sí. Que están en ese piso. Están en ese piso. Bueno, yo ya no. Acabo de cumplir. Tú ya no. Acabo de subir al cuarto. Para todos los que nos escuchan, estamos buscando una nueva integrante que realmente es un piso 3. ¡Sí, no! Y cumplan las expectativas. Es la Forever. Este vas tú. La Forever 30. Ah, sí, la Forever 30. Sí. Oiga, pues la verdad es que padre, porque sí, justamente lo decía yo al principio también. ¿Cuánta gente ahorita con la era tecnológica y lo fácil que es empezar a crear contenido? Pero ¿cuánta gente sí se queda con esa espinita, no? De puta, yo tengo, es que yo soy bueno en esto. O yo puedo sacar temas de esto y del otro. Y no nos animamos por ese miedo, ¿no? A decir, ¿qué van a decir? Es que mi familia quedó a pensar. Paco lo dice. O sea, Paco, mira. Claro. Paco fue alto funcionario de gobierno y de repente verlo hacer esto y sí, sí, dice que muchos amigos le decían, güey, ahora te vas a dedicar a las camaritas y andar de youtuber. Pues sí, cabrón, ¿no? ¿Y qué tiene? Y mira, un año después aquí seguimos. Sí, claro. ¿Y qué saben qué pasa? O sea, nosotros que, bueno, vivimos en San Juan del Río y demás, que queramos o no, es un pueblo chiquito o demás. Y que sabes lo que nos conocemos. O la mayoría nos conocemos. Mucha gente se burla. Porque dice, o sea, cree que los youtubers, podcasters o como se le llamen, solo tienen que venir o de Monterrey o de Ciudad de México. Entonces, no creen en, no apoyan, más bien, el... El potencial local. El potencial local. Sí, claro. Entonces, te empiezan a criticar. Estamos llenos de haters, de que dicen, qué ridículos, o sea, qué hueva, ay, las camaritas, ay, qué, o sea, están imitando, o son los wannabe, like, este... Pero curiosamente eso viene regularmente de gente que se dice ser tu amigo. Claro. O sea, ni siquiera, ni siquiera es gente... O sea, la gente que te escucha. O sea, no, son gente que son cercanos, entre comillas, que quisieran estar haciendo lo que tú haces. Son fans confundidos. Ajá, exacto. Sí, exactamente. Porque ahí está en cada programa. Sí. Nada más para ver qué estás haciendo. Los fans del closet. Y fíjate, acaban de mencionar también otro punto bien importante. Es bien fácil criticar. Claro. Pero a ver, ponte a hacer, güey. Claro, por supuesto. Ponte a planear. Simplemente ponte frente a una cámara. O sea, hay gente que se paniquea, te lo juro. Aquí, por ejemplo, tenemos una capacitación que nosotros aquí hacemos de tratar de ayudarnos a mejorar esas habilidades para hablar en público, para desenvolverte frente a un micrófono, frente a un grupo de personas, con tu familia, hablando con tu equipo de trabajo. Y los pones aquí en el foro que ya conocieron y hablan bien bonito. Pero les pones una cámara al frente y un micrófono y unas luces, se hacen pipí. Cambia muchísimo. Fíjate, yo en mi día a día, o sea, Carla Arizmendi, cero personaje, piso tres, yo doy clases. Entonces, a adultos y demás. Entonces, pues sí estoy acostumbrada a manejar un público, ¿no? Claro. O sea, no tengo ningún problema de desenvolverme ante un público y demás, pero ya ponme luces cámara y ahorita, como ahorita, por ejemplo. O sea, sí, claro, me da nervio, claro, pero bueno, ya es cuestión de experiencia y soltarme. Y un tequilita, ¿verdad? Por ejemplo. De hecho, es algo que nos distingue, tal vez de otros podcasts, a excepción de uno que es de, o ya no sé si lo tenga el Mau Nieto, el del frasco. Ya no, ya no. Y este, nosotros siempre, desde que iniciamos el podcast, fue así de, esto va a ser una charla con amigos, güey. La cubita, el traguito coqueto. Hubo programas, los primeros, ¿verdad? La primera temporada. Y terminamos hasta el queque hablando de conspiraciones, de pendejada inmediata. Pero esas son las pláticas que de repente llegas con los amigos, ¿no? Ya en los traguitos. ¿Qué pasó, Ponchi? No, nada. Es que por ahí, al inicio, como también Marta traía mucho esto de, ya ves que trabajaba en la radio. Sí. Entonces traía mucho ese de, no voy a decir groserías, no puedo decir esto. La escuelita de la radio, claro. No puedo decir este, un chiste negro, o el humor rojo, cosas así, porque ¿qué va a decir la gente? Entonces de repente era así como de, justamente en ese prueba y error que hicimos al inicio, de repente Marta no hablaba. O sea, se quedaba, hablaba muy propia. Se contenía. Se contenía mucho. Se contenía mucho. Entonces era así como, y Valencia y yo, pues nos valía madre. O sea, hasta la fecha es como de, nos fuimos como gorda en tobogán. Le dijimos, no, Marta, es que tú tienes que sacar el chiste. Y si yo, si yo aviento un chiste, tú remátalo. Di una pendejada igual. Sí, soltarte. Y Marta no era así, entonces, yo, como les sabes que cuál va a ser la solución, llegar media hora antes y vamos a empedarla. Sí, o sea, y con Carla, al inicio cuando tenía el de qué rollo con, también era lo fácil. Ya sabía que nos gustaba el traguito. Entonces, pues nos echamos unas chelitas antes, dos, tres chelas, y ya con dos, tres chelas, pues ya empiezas a hablar mucho más. Sí, pues desinibes. Entonces, esa fue la idea. Dijimos, vamos a darle dos, tres chéveses. Vamos a empedar antes. No, pero se les pasaban las chicharadas. Y ya me dio pedita, ya me dio pedita, pues ya, ya he traído el trago, ya con el hocico caliente, pues ya, ya nos valió madre, ya, ya no era un, ya no era tres chévere. Mientras no se nos olvidara grabar, ya no era tres chévere. Ya después no la callaban, ¿no? Y de hecho hay un episodio que está en Spotify, que es este, donde sí estamos. Demasiado pedos. Demasiado pedos. Pero pedos pedos. Demasiados, demasiado. Se escucha claramente. Qué rico, ¿no? Se escucha que habla. Pues es que realmente, realmente, esa era la, la, digamos que la temática, ¿no? O sea, muchas veces era como, estábamos en la peda y era de, wey, lo hubiéramos grabado. O sea, de repente, yo, por ejemplo, tiendo mucho a filosofar, ¿no? A mí me encanta y, ¿cómo me dices? ¿Coach de vida? Soy la coach de vida del grupo. Ya la vas a reclutar para tres cursos aquí también. Entonces era, ¿por qué no graban, no? Y bueno, ahí va la parte en donde Carla Arismendi entra, entra el grupo, justamente, siempre que se grababa, se graban los viernes. Por eso es como que se presta el traguito y demás, ¿no? Claro. Porque son los viernes a las diez de la noche. Entonces, pues bueno, obvio, cuando no sales, pues ya tienes algo que hacer, ¿no? Y realmente el ambiente que manejamos es como muy familiar, muy amiguero. Entonces se presta y te sientes como parte de... Familiar no. Familiar no. Amiguro, sí. Me consta. Sí, no, bueno, o sea, te sientes como parte de la pega, ¿no? O sea, de la reunióncita. Estás a gusto y te fluye la comunicación. Exacto, entonces todo coincide una vez que me invita aquí mi querido Poncho a Casa de Marta, que es donde hacemos las grabaciones, en... Ay, no es cierto, iba a decirlo. Cállate. Es que siempre la molestaba. Siempre la molestaba. Es que se les van a ver unos pendejos y ya. Pues aquí en... Y yo... Ven que... Aquí en la calle de un hombre con... Hombre de un árbol. Todo bosque de San Juan y Rey. Ya dijo de ahí. Ya nos ubicó donde más o menos. O sea, que son de casa. Pero en fin, entonces una vez me invita a Poncho y me dice, vete a... Me echamos trayito y sirve que ves como grabamos, no sé qué. Yo iba de verdad en son de pasármela bien y nada más. Pero ya cuando empiezo a ver el equipo, yo ya no había... O sea, hacía mucho tiempo que no iba a una grabación, ¿no? Y ya vi que consola, de que micrófonos, dije... Ay, güey. O sea, esto es en serio, ¿no? Entonces de repente, yo siempre, toda mi vida me he caracterizado por ser como medio emprendedora, ¿no? O sea, me encantan... Me encantan... Ese es otro tema. Me encantan los negocios y siempre ando de que... Y hay que hacer, claro. Sí, o sea, todo menos a vender medias. Sí, 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 es movida. Eso sí todavía no le hago. Sí, es movida y no de las medias. Exacto. No de cadera. No de cadera. Entonces esa vez me acabó perfecto que... Pues llegué, vi todo, dije, órale, esto es en serio. Y de la nada me acabó que estaba la feria del queso y el vino. Y en eso dije, se me prende el foco y dije... ¿Siempre graban aquí? ¿Nunca han querido grabar en otra locación? No, pues no. ¿Qué les parece? Si le he hecho una llamada a un amigo, tiene un restaurante y grabamos desde su restaurante, ¿no? Obvio, pues ya terminando de grabar, empezamos a platicar y me dice, Marta, güey, ¿por qué no eres la manager? Y yo, pues, consultarlo con todo el equipo. ¿Cuál es el suento? ¿Cuál es el suento? Yo cobro cifras de seis, ¿sabes? Pero, pues bueno, ahí empecé, entré como manager al principio, se consiguieron, gracias a Dios, varios contratos. O sea, eso, vuelvo a lo mismo y volvemos al tema que ustedes recalcan tanto en todos sus programas. ¿De qué se puede? Se puede. O sea, el que se queja de falta de dinero, de verdad, es porque algo no está siendo en su vida. Totalmente. Y algo que quería retomar también, porque mencioné algo bien importante y creo que es como un común en este tema del podcast, ¿no? Que muchos, de repente, estamos con los amigos y decimos, güey, deberíamos hacer un podcast, ¿no? Estamos bien cagados y decimos pendeja y media. Ajá, sí, decimos una mamada. Pero, ¿cómo darle estructura? Porque realmente esto ya se convirtió en una minempresa, por así decirlo, ¿no? Es correcto. ¿Cómo darle estructura a ese sueño o a esa idea de decir, bueno, vamos a pasar con la chida a decir pendejadas, pero ya tienes responsabilidades también? Claro. ¿Cómo le das estructura a eso? Sí, lo que pasa es que fue muy difícil al inicio porque, pues estos cabrones son bien vale madres. Y te lo vuelvo a repetir, yo era como muy metódica, ¿no? Y me decían, güey, es que eso no, porque pues tiene que ser más natural, bla, bla, bla. Y yo, o sea, sí, pero yo creo que debe de tener como pies y cabeza, ¿no? Sí, claro. Y ya empezamos apenas, después de que cumplimos dos años de estar ya en este medio, ya empezamos como a ponerle más estructura, ya, por ejemplo, Poncho es el que presenta, este, yo doy los temas, se presenta acá, este, le damos el desarrollo, leemos comentarios al aire, al, bueno, no al aire, bueno, sí al aire. La transmisión, la transmisión, y este, escuela, escuela, exacto. Exactamente. Entonces, le damos salida a los comentarios, aplicamos el tema, le damos igual también salida a las anécdotas, tratamos de interactuar mucho con el público y por eso hacemos en vivos. Y ya después, los lunes, lo sube Ponchito a Alex Potty. Y, pues, es lo que, lo que hasta ahorita traemos ya como bien manejado, ¿no? Sí, es que sí había una estructura, pero no había una estructura escrita como tal o definida. Ajá, sí, también. O sea, sí sabíamos el saludo y era como un rotar quién saludaba. Ok. Era yo saludo hoy, tú el siguiente viernes y martes siguiente. Entonces, entonces nos íbamos rotando esa parte y era como, la estructura era como saludo, ya fuera quien le tocara, nuestras anécdotas, decíamos el tema, nuestras anécdotas. Anécdotas del público. Ah, sí, parte esa parte. Anécdotas del público, porque intentamos siempre convivir o si nos mandan un mensaje antes. Interactuar. Interactuar mucho con nuestros seguidores. Y ya al final dábamos los últimos speech, redes sociales y despedida. Era como eso, pero sí le hacía falta como esa parte de, a ver, ¿sabes qué? Ya mejor tú da el saludo, a ti te sale súper bien el saludo, a ti te sale bien la despedida y tú dices el tema. Y seguimos manejando más o menos una estructura así. Y aparte investigamos un poquito más del tema que vamos a hablar, porque antes era así de, ay, vamos a hablar de la brujería, ¿no? Y hablábamos como nuestras anécdotas. Yo tengo una tía que... Ah, sí, o no, mi suegra, ¿no? Mi suegra me tenía enterrada en un panteón y... No, no sé. Tenía una foto mía. Tenía una foto mía. Con un cuchillo enterrado. Realmente es súper importante, bueno, con la experiencia que hemos tenido ya desde que monetizamos, porque así es tal cual como se le debe de decir, es la comunicación. O sea, realmente la comunicación entre nosotros ha sido esencial. ¿Por qué? Porque realmente, si todo empezó en improvisar, ahorita la estructura ya es... Si Marta es experta en hacer cierta cosa, bueno, que Marta lo haga, ¿no? Entonces, en el momento en que nosotros distinguimos cuál es nuestro potencial, pues bueno, ya cada quien conoce nuestro rol, ¿no? O sea, yo por ejemplo entré como manager y me hice community manager, les llevo las redes sociales a Piso 3, les llevo la imagen, que eso también es súper importante. No nada más es saber hablar, no nada más es tener buen equipo, no nada más es eso, sino también la imagen que está el día a día en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todo eso. Porque al aventarse, o sea, sí debe de haber una estructura tanto interna dentro del equipo como dentro del programa y también fuera, ¿no? O sea, el make-up, el make-up de quién eres. Sí, por supuesto. Porque, pues digo, lamentablemente o afortunadamente como te ven, te tratan, ¿no? Entonces, si quieres ser respetado, pues bueno, date a respetar. Totalmente. Y es que justo pasa porque, vuelvo al punto, ¿no? Mucha gente cree que es fácil hacer esto de manera profesional, o sea, ya va a empezar, como ustedes dicen, a monetizar, a tener un ingreso por lo que haces. Así es. Y por más que tu contenido sea de relajo, de desmadre de esto, digo, ahí vemos Franco Escamilla, hoy en día trae una empresa multimillonaria a nivel mundial. Y aparte él empezó tarde, ¿eh? Claro. Él empezó a los 37, 37 años, más o menos. Y hoy en día manejo una empresa multimillonaria. El escorpión dorado, que es Alex Montiel, o sea, todos lo ven en Desmadre y eso, pero es un empresario millonario también. Claro. Entonces, lo importante, lo que comentaba Carla, de aprender también, una, a gestionar el talento de las personas. Dos, a manejar esos equipos de alto rendimiento porque implica, y más en esta parte de la comunicación, ¿no? Implica muchos egos, implica mucho el yo quiero sobresalir, o el yo empecé, yo tengo que ser la imagen, no sé, muchísimas cosas. Pero darle justamente esta estructura, sin perder obviamente la esencia, el estilo y todo esto, pero sí ya empezarle a dar esa formalidad que requiere a final de cuentas, que va a hacer que consigas patrocinios, cuentas, no sé, cosas que te ayuden a crecer en esa parte, ¿no? Sí, fíjate que, aparte de amigos, ya es tanta vez la convivencia que los quieres mandar a chingar a su madre y no sé si no se nos manda a chingar a nuestra madre. Ha habido pleitos, o sea, tú puedes decir, ay no, se llevan súper bien. Sí nos llevamos muy chido, pero yo tengo mi carácter, Carla tiene su carácter, Ponchito también tiene su carácter, producción tiene su carácter, porque también son parte del equipo. También son parte del equipo y de esta familia que es Piso 3 y hemos tenido problemas fuertes, entre comillas, por discusiones y así, y lo chido es de que se han hablado, hemos como aclarado ese tipo de situaciones para que esto fluya, porque digo, es como si estuvieras con una pareja, ¿no? O sea, debes de tener confianza, comunicación y sobre todo tener esa madurez de aceptar cuando la riegas y seguirte apoyando de tus compañeros. O sea, solo en este proyecto, por lo menos que es Piso 3 y que forzosamente somos nosotros tres, o sea, los tres los tenemos que levantar. O sea, porque si uno se queda, pues, o nos arrastra con él, o lo levantamos, o sea, no, no hay, no hay de otra. No hay forma de, de errar ahí. Y se ha pasado de repente un mal día de uno o de otro, que de repente llegamos con una cara de, bueno, no los quería ver hoy. Ni me hablen, claro. Ni me hablen, ajá, y a mí mucho, este, producción que no vino, el chilanguito, me dice, Ponchito, ¿estás bien? Y yo, sí, bueno, es que estoy bien cansado. Y de repente me ve cansado y conectando el equipo y viendo que todo se escuche bien y de repente ya nomás diciendo, ay, este cabrón viene bien. Y de repente, no, tres, dos, uno, y muy bueno, ya me cambia así como la actitud, ya es como otro chip. Entonces ya también todo esto se va como, pues, estudiando, ya, ya dices, sabes, ya estoy aquí, entonces tengo que sacar la energía de donde lo tenga que sacar, pero el programa tiene que estar bien. Es que debes de ser profesional. Exacto. O sea, yo creo que eso es algo que yo le agradezco mucho a la radio, que enseña a canalizar las emociones. O sea, así hayas peleado con tu pareja, este, se haya muerto tu gatito, estés pasando por lo que, por lo que estés pasando, tú tienes que llegar y transmitir una buena vibra. ¿De dónde la vas a sacar? Pues quién sabe, mijo, pero también vete a terapia porque esto no, o sea, tú no puedes solo, ¿no? Sí. Y es ponerle esa sonrisa a la gente, el tratarla bien, porque si bien dicen que hay haters y así, sí, pero siento que es más la gente que nos apoya, que aunque no es de San Juan la mayoría, o sea, la mayoría son de Hidalgo, son del estado, de Veracruz, de Jalisco, en Guadalajara, Argentina. Nadie es profeta en su propia historia. En España, en Canadá, en Estados Unidos. O sea, en Chicago, en Canadá, tenemos personas que el día que transmitimos, día que nos escriben. Y tú dices, chale, o sea, a mí me gustaría, más bien que alguien como de Querétaro. Claro. Mi vecino, ¿no? Mi vecino. El que me echa porras. Sí, o sea, eso estaría bien padre, pero desgraciadamente muchas veces es, no sé si la envidia, no sé si, no sé cómo llamarlo, la verdad, pero pues como los cangrejitos, ¿no? Que metías a los cangrejitos en una cubeta, esa metáfora, como que siento que justo así pasa. Y la verdad es que se siente feo, porque a mí sí me gustaría que aquí en San Juan del Río se nos conociera un poquito más, pero pues si no se puede, tampoco los voy a obligar, ¿verdad? Entonces, así nos estén escuchando, ah, porque también nos escuchan en España, que también agradecemos muchísimo a las personas que nos escuchan allá, que también siempre están presentes. Entonces, la verdad es que el que te escuchen en otro país, ya dices, guau, guau, o sea, hasta dónde he llegado en poco tiempo, entre comillas, pero sí han sido unas madrizas horribles, porque Poncho a veces tiene presentaciones fuera de San Juan del Río y llega barriéndose. Carlita también ha tenido situaciones y llega barriéndose. Yo también, de repente, por mi trabajo, me voy una semana a la sierra, llego el viernes toda madreada y pues a darle. No, incluso hemos, todos hemos grabado alguna vez mínimo enfermos. Sí, enfermos de que temperatura y de que, o sea, únicamente hubo una ocasión en donde, bueno, a mí me dio COVID y, bueno, no pudimos, ¿no? Por obvias razones, pero realmente no hemos parado de grabar, o sea, se graba porque se graba. Y digo, la ventaja aquí, donde vemos el reto es que es en vivo. Sí. O sea, no es un programa grabado, o sea, es en vivo y lo que salga, y gracias a Dios, realmente, sí, ya la cagaste, ¿no? O sea, si dijiste algo que no debías, ya salió. Ya lo dijiste, exacto. Entonces, sí, totalmente. Totalmente, y aparte, la interacción con la gente, la verdad es que la respuesta ha sido bastante buena, o sea, de que están en friega comunicándose y están y hemos hecho llamadas en vivo incluso a la gente del público. O sea, la verdad es que sí, sí nos han abierto las puertas, o sea, nos encantaría obviamente llegar a más oídos, pero bueno, todo es poco a poco, ¿no? O sea, vamos apenas dos años, realmente, y monetizando, realmente nada más llevamos medio año. Entonces, vamos bien, creo yo. Bien, bastante bien. Quiero que, ahorita que platicamos todas estas partes de lo complicado que es, los retos que conlleva, el hecho de que lo combinan con sus trabajos también, porque no es que se dediquen de lleno a esto al 100%. Aún. Sí, claro, claro. Pero justo ahí está el reto, ¿no? Sí, claro. Con tu vida cotidiana, tu labor que te da para vivir y esto que te apasiona. Sí. Yo quisiera que cada uno de ustedes me contara cuál fue su momento que consideran hasta ahorita de quiebre, el que dijeron, ya, hasta aquí dio piso tres y ahí muere. Empiezo a carla. Es que es la que tiene menos tiempo. Sí. Entonces, quiero ver cuál. Realmente... Quiero juzgarlas. Realmente va a sonar muy chistoso. Pero acaba de pasar. Ok. O sea, hace... En diciembre, uno de los conductores, pues, tuvo que decir, vaya al programa. Valencia. Valencia tuvo que decir, vaya al programa. Obviamente, yo como manager en ese momento dije, ¿qué coño va a pasar? O sea, ¿por qué? Porque era un proyecto de tres, donde yo sabía que había sido inicialmente sueño de uno, que Marta lo comentó hace rato. Pero sabía, a ciencia cierta, que los tres se habían puesto la camiseta, ¿no? Cuatro incluyéndome y cinco y seis producción. O sea, realmente estábamos todos entregadísimos. Bueno, estamos entregados al proyecto. Y que uno dijera, no. Y fuera conductor, yo dije, en la madre, a ver si no se acaba, ¿sabes? O sea, a mí sí, como manager, sí me metí como entre el spa y la pared. Sí me presioné, sí dije, ¿qué va a pasar? Sí me lo cuestioné. Y realmente, pues, bueno, aquí estoy. Claro. La verdad es que me amenazó. La verdad es que me tienen con una pistola por debajo de la mesa. Pero estás por tu mente, sí dijo, sí pasó en un momento de decir, ya estoy, ya vale. Totalmente, ¿por qué? Porque obviamente sin, pues, Marta se puso triste, Poncho se sacó de onda. O sea, creían, de hecho, al principio cuando lo comunicó, yo era la única que sabía. O sea, Valencia me dijo, me vuelve el programa. Y Marta, estábamos en una de las ocasiones con uno de nuestros patrocinadores del año pasado. Y me hice eso cuando Marta ya venía caminando hacia mí, ¿no? Yo dije, güey, ¿por qué me dices esto a cinco minutos de que llegue Marta, no? Y dice, se cagó de reza. Y yo, no digas nada, este, es secreto todavía. Y yo, güey, o sea, ¿cómo me lo dices, no? ¿Cómo guardas este secreto? Sí, claro. En fin, ese día dio el comunicado, nos citó después de grabar, bla, bla, bla. Nos echamos unas cubitas y nos dijo, pues, ¿saben qué, chicos? Hasta aquí llego, ya no puedo continuar con el proyecto, mi vida va para otro lado. Sí, fueron razones personales y demás, lo cual es válido. Pero, pues, bueno, o sea, sí, Poncho creía que era broma, por ejemplo, Marta igual, no sabía ni qué onda. De hecho, se habló con él como de, güey, piénsalo bien, o sea, porfa, haz el intento, ¿no? O haz todo lo que se pueda, se pueden grabar otros días si quieres, movemos lo que tú quieras, pero, no, chicos, tengo que dejar el proyecto, ¿no? Entonces, realmente, sí estuvimos a dos de tronar con todo en diciembre del año pasado. Fuerte, está fuerte. Se habla justamente también de esa parte de cómo vas creando una estructura y de repente ves cómo se quiebra delante de ti. Claro, porque al fin y al cabo no dejamos de tener vida propia, ¿no? Entonces, esos destinos que de repente te sacan de onda, pues, son inevitables y es totalmente válido que los rumbos de la vida de las personas, pues, vayan no a la par y paralelo a la tuya, ¿no? Entonces, pues, bueno, sí pasamos por una etapa difícil en diciembre, pero, bien dicen que después de la tormenta viene la calma, porque realmente, o sea, eso nos motivó a todos nosotros a decir, va, continuamos. Ahorita ya les contarán la parte donde me dicen, vas tú de conductora, pero, pues, ahorita, gracias a Dios, le dimos un refresh tanto al make-up de redes sociales y demás. Y toda la gente nos está diciendo, es que le dieron vida otra vez a la imagen corporativa, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso habla bien de personas que nos estamos poniendo la camiseta y que estamos irradiando eso, ¿no? Sí, claro, y haciendo que funcione. Es correcto. Muy bien. Poncho. Pues, fíjate que igual que Carla, más o menos, el año pasado fue un año muy pesado, cuestión de trabajo, de grabación, de muchas cosas. Y, este, grabamos cerca de 42 episodios. Entonces, todas las semanas, si no se grababa en viernes, se grababa antes, pero todas las semanas hubo programa. Y, como te digo, esto, como dice Carlos, son transmisiones en vivo, entonces tienes que estar ahí sí o sí. Entonces, así como decía Marta también, o sea, yo tenía chamba, o ella tenía chamba, o Carla tenía chamba. Entonces, llegamos, obviamente, ya muy fastidiados, incluyendo a Valencia. De repente, ya era así como de, ay, sí había días que decía, o sea, que llegamos los tres enojados y antes del programa, pues, sí, no discutíamos fuerte, pero sí decíamos así como de, pues, a ver a qué horas. Y yo así, pues, es que vino de la chamba, que ni cosa, no puede llegar antes. O de repente, este, ya estábamos todos y faltaba, ya estábamos todos incluso donde grabamos y faltaba Marta porque venía igual llegando de Querétaro. O fallaba el equipo. O fallaba algo del equipo. Entonces, y si falla el equipo, es como de, Ponchito, ¿qué pasó ahí, no? Sí. O si no se subía tiempo, cosas así, por cuestiones de chamba igual, y era así como de, ay, entonces ya era día que decía yo, no sé. Qué necesidad. Ajá, o sea, no sé qué onda con esto. Sí. Ya nos veía yo muy estresados a todos y era así como de, ay, la madre. Porque Valencia desde noviembre ya estaba, ya vacaciones, ¿no? Ya vacaciones. Y yo así, no, espérate, espérate tantito, papá, es hasta diciembre. Y las cumplió. Y las cumplió. Y las cumplió. Y ahorita está en Dubái, saludos hasta allá. Y, este, y sí justamente pasa lo que dice Carla de Valencia que nos dice que se va a salir y yo me quedo así de verga. Pero yo no, yo no lo vi como un final. Yo dije, yo espero, yo cuando me dijo eso, yo dije, yo espero que, que, que Marta no se desanime y que piense mandar toda la chingada más porque ese güey se sale. Es que así soy. Era su cloncho. No, no, es que, es que como ella dice, como todo le gusta perfecto, o lo hace bien o no lo hace. Sí, entonces, entonces, mi miedo era ese porque yo, yo de repente le mando mensaje a Carla, le hago güey, la güey, yo sí quiero seguir este pedo. O sea, yo no sé si Marta o Valencia se salen, la güey, yo sí quiero seguir. Y de repente me dice, no güey, aguántate, vamos a hablar con Marta, vemos qué pedo. Y ya, este, mejor le preguntamos al rato en la noche. Yo sé que no va a tener cabeza porque, pues, tiene, tenía como una semana de que nos había hecho Valencia. La güey, pero, pues, hay que platicarlo porque yo no puedo estar más días. La güey no dormí el fin de semana porque no sabía. Sí, pensando en qué verga hacer si íbamos a traer, si le íbamos a poner a ella de conductora, porque todavía no le decíamos, pero pasó por mi mente. No sé si, yo decía, no sé si meter a Carla de conductora, no sé si Marta está de acuerdo. O cambiamos la estructura del programa y nada más somos ella y yo y cada semana traer un invitado, ver cómo le decimos para que cada semana haya un tercero. De hecho, llegamos a pensar, bueno, al menos yo como manager, en hacer casting para un tercero. O sea, sí se estaba, pues, yo como manager tenía yo que hacer esa chamba, ¿sabes? Sí, me pasa algo, chingada. Rezo, chingada madre, para eso te pago. Pero, realmente, sí yo estaba meditando esa situación de resolver problemas. O sea, a la chingada, yo no me podía enfocar en la tristeza, en la decepción, en la incomodidad que se estaba viviendo en Piso 3. O sea, yo era de, se hace casting o a ver cómo chingada, y me salen con la sorpresa de que vas tú, ¿no? Usted no se hizo casting, te toca, ¿no? Ajá, ajá, ah, caray. A ver, Marta, ¿cuál fue tu? O bueno, si no has acabado. Para terminar, este, entonces, ya platicamos con Marta y dice, no, pues, vamos a seguir y vemos cómo le hacemos o vemos qué pedo, porque ella todavía cuando nos dijo, estaba, ella estaba muy molesta. Pero se platicó las cosas y dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a continuar el programa, vamos a ver qué pasa, cuándo termine, pero sí va a seguir. Yo, órale, va. Entonces, ya eso a mí me dio más tranquilidad. Y, pues, obviamente, yo ya tenía en mente, pues, que Carla fuera quien se quedara. Y ya nada más después se platicó. Sí, uy, uy, qué platicada. Te explico la platicada. Estábamos en grabación con el, 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 este, el colaborador, el. Con Valencia. Ay, se me fue el nombre. El patrocinador. El patrocinador. Ah. Pero, pero, pero Marta, pero Marta Valencia y yo ya no teníamos. No, 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 pero espera, se enferma Marta. Así me dijeron a mí, ¿no? La manera. Se enferma Marta. Y fue cuando se enfermaste. Y me manda mensaje y me dice, entras al cuadro. Y yo, ¿qué? Ah, sí le dije, entras al cuadro. Yo no puedo ir. Es tu casting. Y yo, chinga tu madre. O sea, realmente sí fue como un, pues, va y así. Es que me sentía muy mal. Yo nunca falto. O sea, me he sentido casi morir y no falto. Pero ese día sí dije, no, de verdad no puedo. Dije, ah, huevo, que se cale Carla, güey. Y yo, Carla, sales al cuadro. ¿Eh, qué, qué? Pero me avisaste. ¿Por qué se hizo cinco minutos? Cinco minutos antes. ¿Será el cinco? Y me dice, porque si te hubiera dicho, desde hace una hora no sales. Y estuvieras ultra nerviosa. Claro. Te hubieras ido a esconder. Sí, totalmente. Pero Valencia y yo ya sabíamos que si ella se sentía muy mal y ya habíamos que no iba a llegar, sabíamos que pues Carla. Que iba a entrar, darle el quite. Y pues ya, ya lo habíamos comentado desde antes. Ay, José, la espera. Ya ves, tú no sabías. O sea, sí. Me quedé aquí, sorry. Pues Marta, ¿cuál fue tu momento así de quiebre? Muchos. Marta, cada semana tiene un momento de quiebre. El más, este, memorable, a ver. Todos los días. Sí, no, me fueron relajantes. No, yo creo que el que más me marcó igual fue el de Valencia. Sobre todo porque es amigo, ¿no? Digo, Pocho también. Pero sí era así como que... Pero menos. Sí, chingo a mi madre. Chingo a mi madre. Pero me hubiera dolido. Me hubiera dolido menos. Ya se me quedé, perra. Pero aquí sigo. Pocho, duren. 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 Ya me voy. Al maestras. Quieren volver a vivir en la que la re. Este, no, para mí se hizo un golpe muy fuerte porque yo no me lo esperaba. Sí. Yo, bueno, más bien yo creo que ninguno de nosotros. Y cuando lo dice, yo me quedé así de, fuck, es broma, ¿verdad? Y varias veces, yo me acuerdo que como dos veces le marqué para que fuera a mi casa. Yo dije, voy a platicar con él como aparte para ver qué está sucediendo y si lo podemos resolver. Porque siempre ha sido así y ahorita pues necesito saber qué está pasando. O qué nos hace falta o qué. ¿Qué situación la orilló tomar esa decisión, no? Exacto. Entonces, siempre me decían, no puedo, estoy trabajando, no puedo. Y yo dije, bueno, va. Se viene diciembre y nos agarra ahí con el patrocinador y nos dice, no, pues es que ya tomé mi decisión y yo me voy. Y yo así de, ¿qué? Y yo, pero espérate, o sea, ¿por qué no te despides iniciando enero? Y ya, güey, presentamos a Carla, porque ya lo habíamos hablado. Le digo, presentamos a Carla sin tema, pero tú dale como la batuta, o sea, que tú le entregues el micrófono. Y dice, bueno, ahorita lo pienso. Y en el programa, o sea, literal, al último, en vivo, lo dice. Obviamente yo siento que se nos ve la cara a Poncho y a mí de, o sea, neta lo hiciste, güey. No, realmente todos teníamos el nudo en la garganta, o sea. O sea, neta lo hiciste. Entonces, cuando él lo dice, yo me encabrono y mejor me quedo callada. Y él empezó a despedirse, bla, 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 bla. Esto no lo sabe, obviamente. Hasta ahorita y ojalá. Hasta ahorita se va a enterar. Y pinche Valencia, chingas a tu cola, güey. Saludos. Porque tu mamá no tiene la culpa. Te amamos, perro. Este, entonces, en ese momento, pues yo me voy a mi casa, junto con uno de mis amigos, que nos fue a ver ese día. Y yo dije, güey, no sé qué hacer. O sea, la neta, en este momento yo quiero dar todo por terminado, quiero mandar toda la chingada, bla, 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 bla. Y me dice, güey, es que este es un proyecto que te ha costado mucho, güey. Y ahorita, pues es, va a ser una renovación, este, consideralo así, bla, bla, bla. Cálale unos meses y si no te gusta, pues ya lo sueltas y haces otro proyecto nuevo. Ya tienes las tablas, ya sabes más o menos por dónde irte, bla, bla, bla. Y me dice, bueno, y en dado caso de que quieras seguir, ¿a quién vas a meter? Y le dije, pues pienso en varias personas, se me vienen a la cabeza, entre ellos uno de mis excompañeros de EXA. Y le dije, pues igual él o Carla. Le dije, pero todavía no estoy segura, le digo, necesito platicar con ellos porque la verdad, pues no sé qué vaya a pasar. Para no hacerte el cuento largo, Valencia manda un mensaje al grupo despidiéndose. Y yo creo que estaba todavía tan encabronada que lo único que hice fue darme en corazón. Y no me acuerdo si ustedes contestaron. Bueno, Carla sí contestó. Le dijiste qué bonitas palabras, bebé, ¿no? No, yo tampoco le contesté. Tú tampoco le contestaste. Nada más le di mi corazón igual. Y se salió. Y se salió del grupo. Y se salió del grupo. Pero yo creo que ha sido para mí lo más duro, sobre todo porque nos conocemos desde hace muchos años. Sí. También a Ponchito, ¿qué tiene? Como 15 años, ¿no? Que nos conocemos. Como 15. Y a Valencia tiene un poquito más, tendrá unos 17 años más o menos que nos conocemos. Y nuestros papás eran amigos, entonces, este, sí es como, no sé. O sea, sí fue como muy impactante para mí que se fuera alguien tan importante de mi vida. Fue como el haber roto con tu novio y que dices, güey, es que íbamos tan bien, güey, y me pusiste el cuerno, perro. O sea, te lo juro que me dan ganas de dedicarle a la canción de Shakira. Y te vas como chacha, hijo de tu puta madre. Pero no que te salpique. Perdón. Chíquete ahí la importancia también de, obviamente, las personas son las que están detrás de un proyecto, de una empresa, de un emprendimiento, de un negocio. Pero, ¿cómo cuando ya empieza la estructura organizacional, la estructura del negocio, el porqué del mismo negocio, supera incluso a las personas, no? Obviamente, como tú lo dices, duele, sí te pega porque es gente con la que trabajas a gusto, con la que estás a gusto, con la que te desenvuelves mejor. Pero, ¿sabes qué? Hay algo más arriba de, ¿no? Que dices, ok, sí era parte importante del equipo, sí se le quería, no se quería que se fuera, pero esto sigue. O sea, el proyecto no es, este, ¿cómo se llama? Valencia. Valencia. El proyecto no es Valencia y Marta y Poncho, ¿no? No, entonces, piso 3 y eso representa algo más que las personas. Obviamente, las personas, ustedes, también representan a piso 3, pero creo que cuando logras algo tan padre, eso supera incluso a las personas, ¿no? Sí, la verdad es que yo nunca pensé, bueno, para empezar, nunca me vi en esta situación, en que alguno de los dos me dijera gracias. Sí. Jamás, ni por mi mente me pasó. Claro, claro. Bueno, con Vale, porque necesito sanar y dejarlo ir. Y decirle, perro. Perro, gracias. Hasta que no te mande llegar a tomar. Que te pague la terapia mínimo, amiga. Que te pague la terapia, por favor. Así que me pague la terapia, se pasó, se pasó. Pero ya le tenemos su vela ahí en el programa. No, realmente. Ya va a estar en el altar del siguiente. Realmente, en conclusión, o sea, sí es padrísima la experiencia de hacer podcast. Sí es padrísimo el que te inviten, el que vayas, el que te patrocinen. Puta, el recibir dinero, o sea, es padrisísimo. Pero sí hay que aguantar vara. O sea, sí es, no nada más chingarle a lo que te corresponde como rol en el equipo, sino, y aparte ser responsable con ello. Sino también el aguantar vara. O sea, realmente, en este aspecto, pues bueno, sí me dolió la partida de Valencia. O sea, pero no llevaba yo un trasfondo, un trasfondo de dos años, ¿sabes? Sí, claro, como ellos. Ajá, entonces, realmente yo era como un, pues ni modo, o sea. Se fue, ni modo a lo que sigue, ¿no? Le tenía yo que dar su tiempo. Sí se le tuvo que dar un tiempo. ¿Por qué? Porque ella no quería tocar el tema. O sea, muy al principio que pasó todo esto era de, ahorita no quiero hablar de ello. Ni siquiera lo he aterrizado, ni siquiera lo he, lo he meditado, procesado, dame chance, ¿no? Pero en ese dame chance, o sea, la gente estaba de, ¿y cuándo vuelven? ¿Y qué va a pasar, no? Y ahora que, por ejemplo, se lanza la nueva temporada, entro yo como conductora, no te creas. También es aguantar vara de comentarios de, ¿y dónde está el nuevo Valencia? ¿Y esa qué? Y no, es que no llenan los zapatos y la fregada, ¿sabes? Porque todavía no te dan chance para empezar de conocerte, me están conociendo. Y también es aguantar vara de ese tipo de hate. No, es que la gente es mierdilla, güey. Sí, la gente es mierdilla. Qué bueno, que la gente que ya la había visto de repente en el programa. Sobre todo hombres. Sobre todo los hombres. Vaya hasta que cambiaron piso 3, al pinche Valencia. Pues es que el lobo a loba, o sea, ¿qué te puedo decir? Tenía sus haters, pero también tenía sus fans. Es que hay de todo, o sea, hay de todo. Realmente aquí hay que saber súper dividir entre los hates, que son generalmente gente, pues, fans. Fans confundidos. Dentro del clóset o gente confundida. Pero lo que más tiene peso son los comentarios hermosos que te lanzan. O sea, de guau, qué buen equipo. Tenemos a Don Mario Bros, que es súper mega fan. Es papá de producción. Pero realmente ese tipo de porras son las que realmente nos hacen pararnos y decir, güey, sin Valencia o sin alguien se puede, ¿no? Claro. Y yo creo que eso, yo creo que todos los trabajos, todos los proyectos o todo aquello que te propongas en la vida tiene esos momentos oscuros, ¿no? Esos momentos de decir, cuando de plano dices, puta, la cagué, me equivoqué, no es esto para mí. Pero creo que si traes un buen propósito del por qué lo haces, si conoces realmente el por qué y sobre todo, pues, le pones amor a lo que haces. Claro. Llega un momento en que esos resultados se van dando y hacen que todo valga la pena, ¿no? Nosotros, por ejemplo, también llevamos un año, pues, tratando de entrar con la gente, tratando de conectar con la gente. Y también, igual, pues, como dices, es aguantar hate y decir, no, ya le van a jugar al podcaster y ya le van a jugar al youtuber. Pues, sí, güey, ¿no? Y de repente ya que la gente te reconoce que te diga, ah, yo te veo en tus videos y eso, puta, yo creo que te da pilas para... Te me has conocido, no sé, de dónde, como que te viste en algún lugar. Sí, sí, sí. Entonces, te da pilas para seguir adelante y ahí es cuando dices, no, la regué, sí, voy por donde es. Y aparte disfrutar lo que haces. Yo creo que si algo ha sido como primordial en este equipo es que a Poncho, a Carla y en su momento al ballet nos apasionaba el hablar, el estar conviviendo. Ni se nota. Nos apasiona la comunicación. No, sí, no se nota. Y yo creo que eso sí es algo que tienes que ver a la hora de formar tu equipo. Claro. Que no lo vean como un trabajo ni como una obligación. Que lo vean como un hobby, como algo donde se van a divertir y que van a disfrutar. Ya cuando no disfrutas algo, yo creo que sí ya es momento de decir adiós. Y es que se aprende a jugar ese doble rol, ¿no? O sea, sí, disfrútalo, pero güey, también ponte las pilas. O sea, no es un juego, ¿no? Hay responsabilidades. Claro. Hay cosas que hacer, te gusten o no, güey, pero la idea es que la pases lo mejor posible. Pero esa es la pasión. Claro. Esa es la pasión. Es algo que te gusta, pero también es algo que sabes que conlleva una obligación. Exacto. Es correcto. Muy bien. Pues, chicos, la verdad es que el tiempo se pasa volando. Podríamos estar aquí horas y horas. Ya, ya nos vamos. Ya casi. ¿Tan pronto? Pero bueno, digo, aquí en Focicoyotl es ya su casa, contérenlo su casa. Muchas gracias. Gracias, gracias. Para cuando gusten. Y, pero antes de irnos, me gustaría también, cerramos aquí con dos cosas, este, ya como tradicionales en este programa, ¿no? Hacemos un TikTok. Ah, qué. Bueno, más bien eso después. Eso después. Eso después. Eso después. Eso después. Mira, mientras nos den listas chingues. No, la verdad es que siempre les pedimos a nuestros invitados, como les dije, este es un espacio para que también la gente entienda y vea, más que nada lo hacemos para que la gente vea que el éxito que ve de las personas y los resultados que ve de las personas no se dieron de la noche a la mañana. Tú no. Es una chinga de días, horas, semanas sin dormir bien, con problemas, pleitos, cosas que te destruyen tu estructura, pero cuando se encuentra la pasión, como le decías, Marta, eso hace que todo valga la pena. Entonces, la idea de este espacio es eso, que la gente conozca un poquito de la historia de las personas que están haciendo bien las cosas, pero que vean que no es por suerte ni porque de la noche a la mañana se les ocurrió. Es trabajo duro, constancia y disciplina. Entonces, siempre les pedimos a nuestros invitados que nos ayuden cerrando con una frase que para ellos sea significativa, ya sea de ellos o que la hayan escuchado en algún lado, en algún libro, no sé, que consideren ustedes que hayan marcado un punto importante en su vida. Entonces, no sé quién quiere empezar. Híjole mano. Nos agarré un poquito en curva, pero bueno, de esto se trata. Un poquito, deja gocleo. Frases motivacionales. Frases chingonas para el podcast. Frases chingonas para motivar a la gente. Yo creo que la constancia siempre le va a ganar al talento mal trabajado. Ok. O sea, si tú tienes talento pero no lo trabajas, alguien que no tiene tanto talento pero que trabaja diario, te va a superar. Y tienes mucha razón. Hay una frase que a mí me encanta que es, ya se me olvidó. Lo bueno es que le encanta. No, no, no. No hay broma. Es que siempre hago eso. No, no, no. He escuchado una frase que la verdad a mí me fascina que es pretende hasta que seas. O sea, realmente si pretendes ser un podcast, preténdelo. Hasta que va a llegar un día en que realmente te conviertas en lo que estás pretendiendo ser, ¿no? Entonces, yo así he basado como varias partes de mi vida, varias profesiones a las cuales me dedico y me ha funcionado. Entonces. Y yo creo que la gente sí trae un pedo con eso, ¿no? Totalmente. De no creértela. De no creértela. Y todo está en creértela. Todo, absolutamente todo. Con trabajo, obviamente. Sí, claro. Porque hay gente que se la creen y no son ni madre. Sí, totalmente. Tiene que ir acompañado, pero sí hay... Acompañado del realismo y de la congruencia, ¿no? Pero sí, pretende hasta que seas, es una de mis frases favoritas. Buenísima también. ¿Ya acabaste de googlear? No, de hecho ni googleé, ¿eh? De hecho ni traigo datos. Estaba escuchando a mis compañeros. A mí me llegan, dice. No, es porque algo que he aprendido, y sobre todo en pandemia, es vivir y disfrutar. Sí. ¿Por qué? Porque he perdido mucha gente en estos pocos años, en estos últimos tres años he perdido mucha gente. El día que yo decidí hacer este proyecto, que me quité los miedos y que dije, pues chingue su madre, todo al asador. Ese día dije, y me prometí no volver a dejar las cosas para después. Claro. Porque es cuando te das cuenta de que la vida, o sea, se va rapidísimo. O sea, en un abrir y cerrar de ojos, y ya no hiciste lo que te gusta, estás trabajando nada más para generar dinero, estás trabajando como robot, sí, güey, pero también puedes combinarlo con algo que te guste. A mí me gusta, por ejemplo, mucho escribir, pintar, hacer un chingo de ese tipo de cosas así como muy artísticas, y últimamente he retomado la pintura, tengo un chingo de escritos que igual y espero en algún momento poderlo sacar, que alguien cree en mí y me apoye y pueda yo liberarlos para, para, no sé, hacer un libro, lo que sea. Este, y yo siempre le he dicho a la gente que de verdad siempre disfruten, pero sobre todo a la familia. Claro. Porque uno puede disfrutar, sí, a la pareja, sí, lo que tú quieras, a los amigos, pero la verdad es que un mamá, una papá, un papá, este, unos hermanos, nunca, nunca te van a fallar. Bueno, a menos de que esté una herencia por medio, pero... Bueno, yo creo que ellos son los que siempre van a estar ahí, yo creo que el amor más puro y donde te puedes sanar es el núcleo familiar. Claro. Pues buenísimo la verdad. ¿Quién sé qué se acordó, Poncho? No, que no lo cuente, no lo cuente. No, chicos, la verdad es que, híjole, encantado de poderlos al fin conocer, digo, Amartya la conocí hace algunos años, no se acuerda ella de mí, pero yo soy de ella. Es que tengo la buena de dos, se le sube la fama. Se le sube la fama y... Ya desde que se hizo podcast... Ya te ve de la... Antes no se habla. Antes me contestó. No, la verdad es que, este, la conocí hace unos años, este, conozco a tu hermano también, he tenido muchas pláticas con él, tiene muchísimo que no lo veo, pero... Bueno, sé de su trabajo que han hecho y, bueno, gusta conocerlos también, a Poncho, a Carla. Es un placer y, este, se los repito, Enfoque el Proyecto está abierto para ustedes, para lo que gusten, cuando gusten. Muchas gracias. Y, bueno, la idea de nosotros es eso también, hacer un poquito de conciencia en la gente de que las cosas se pueden lograr, de que si traes un proyecto, una idea, un negocio, sí cuesta un chingo, sí te vas a meter en muchos pedos y problemas y lo que quieras, pero a final de cuentas se pueden lograr las cosas. Y yo creo que no se tienen que dar por vencidos tan fácil, ¿eh? Porque muchas veces, ay, es que ya, este, no sé. A la primera caída te... Ajá, a la primera caída ya no quieres seguir, ¿no? No, yo creo que si quieres hacer, o más bien, obtener resultados diferentes, tienes que hacer algo diferente. Totalmente. Entonces, pues sí, no se den por vencidos, luchen por sus sueños, se puede. Buenísimo. De que se puede, se puede. Buenísimo, ojalá que de verdad hagamos alguna otra sesión después. Sí, con lo guste. Para seguir platicando más anécdotas ahí de, de piso tres. ¡Uy, tal vez un chingo! Pero ya ahora sí con una chela en la mano, ¿no? ¡Ay, por favor! Para que excluya más la comunicación. Y antes de que se vean chicos, pues sus, sus redes sociales, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Dónde los ven? ¿Qué horarios? Este, bueno, a nosotros nos encuentran, eh, es que yo no me sé muy bien las redes. A ver, este... Lo tenía de tarea para hoy y no la hice. No, pero podemos usar como las personales. Claro. Yo no le digo. Y las de piso tres. Las que ustedes quieran. Las personales, la mía es MartaElizabeth25 en TikTok. Marta Pacha. Mareli-9 en Twitter. Marta Pacha. No es cierto, en Instagram. Y en Twitter, arroba, no soy una señora. Marta Pacha. Buenísimo. Poncho. A mí me encuentran en todas mis redes sociales como arroba el carretero blog, en Facebook, Twitter, Instagram y Vero. A mí me encuentran. Sí, ya lo traía bien ensayado. Sí, ya lo traía bien ensayado. Es el del podcast, es el del podcast. Buenísimo. A mí me encuentran en todas las redes sociales como Carla Arismendi, en TikTok como soy Carla Arismendi. Y a piso tres nos encuentran como en Spotify, piso tres, en TikTok, Instagram como piso tres guión bajo QRO y en Facebook como piso tres QRO. Ok. ¿Los días que transmiten para que la gente también los empiece a seguir? Los días que transmitimos son todos los viernes a las 10 de la noche por nuestra página de Facebook. Siempre se hace un previo desde mi TikTok. Ok. Que es Marta Elizabeth 25, se los vuelvo a repetir. Se hace un live antes de cada programa. Y también no olviden seguir a piso tres en TikTok. ¿Cómo nos encuentran, Carlita? Como piso tres guión bajo QRO. Y que no nada más estamos en Spotify, estamos en iTunes, en Amazon Music y en The Wizard. Ah, buenísimo. Pues ahí están todas las plataformas de piso tres para que, si ustedes no los conocían, bueno, pues ya conozcan un poquito de la historia de estos chicos, que los empiecen a seguir, que les empiecen a comentar ahí, ¿no? Que ayudemos a crecer esa comunidad. Por favor. Por favor. Que nos ayuden aunque sea tres mil. Claro que sí. Mándenos estrellas. O tres mil pesos diarios. Pues chicos, algo con lo que se quieran despedir. O ya. Bueno, agradecerte y agradecerle a Paco este espacio y también a tu producción. Enfoque Coyote. De verdad, muchas, muchas gracias por dejarnos entrar aquí a su casa que es Enfoque Coyote. ¿Sí lo dije bien? Correctísimo. Eso, chinga. Va por el Pancho. Va por el Pancho, sí. Va por el Pancho. Sí, hombre, sí. Y de verdad también les deseamos mucho éxito. Gracias. De todo corazón que esta sociedad crezca y sea enorme. Todo el éxito del mundo para ustedes, chicos. Muchísimas gracias. Igual para ustedes. Gracias. Con eso nos despedimos. Así es, pues ya. Fue un gustazo estar con ustedes. Un gustazo, nos divertimos mucho. Bonito el estudio. Está hermoso. Sí, está hermoso. Me enamoré. Cuando gusten. Muchas gracias. Ya no sé si me lo están diciendo a mí o al estudio, pero. Es que como mi productor sí me lo dice a cada rato. Mira, ya ves. Tiene que subirme el ánimo, si no nos salen las cosas. Ojalá sí nos tratara producción, pero. Se los preste un día si quieren. Sí, pero nuestra producción nos trae a punta de tranquilo. Sí, 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 sí. Ponche llegó aquí medio regañado, pero. Sí. Sí, ya las estaba esperando ahí desde el balcón. Sí. Pero bueno, chicos, la verdad es que tenemos que cortar ya porque, bueno, si no podíamos seguirnos aquí horas y horas. Sí, sí, sí. Ojalá que de verdad se haga una segunda parte de esta entrevista. Claro que sí. Claro. Porque está padrísimo. Y pues, bueno, a la gente, nada más recordarles que nos pueden encontrar en todos lados como Enfoque Coyotl en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Spotify también, en Apple Podcast, Google Podcast. Y si no nos quieren ver, también salimos los martes y los jueves en Radio 1, 104.1 FM. Ahí nos pueden estar escuchando. Y pues, bueno, que nos ayuden a compartir, que sigan también a Piso 3 y, por supuesto, sigan Enfoque Coyotl. Ojalá que hayan disfrutado muchísimo de esto que fue Charlas con Impulso. Nos vemos. Adiós. Adiós.